El expresidente de Uruguay, José Mujica, el expresidente de Bolivia, Ev Morales, son parte de los invitados especiales del presidente Andrés Manuel López Obrador a la ceremonia de esta noche del grito de independencia y también mañana a la parada militar tradicional del 16 de septiembre, este año por cierto, dedicada a la Guardia Nacional. El año pasado el invitado especial fue Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba, quien incluso dio un mensaje desde el estrado y sobre cuyo caso, sobre Cuba, habló en ese momento el presidente López Obrador del embargo en particular estadounidense. Hemos invitado al ex embajador de México en Cuba, Ricardo Pascoy, para hablar sobre este tema. Qué gusto saludarle y sobre todo tratar de entender que, digamos, cómo caracterizaría por el tipo de invitados, los que quiso traer el presidente y los que ya están aquí presentes para esta celebración, el tipo de mensaje ideológico que está mandando el presidente de México. Muy buenas tardes, con mucho gusto, retomo en primer lugar tu comentario que acabas de hacer acerca del hecho de que ha decidido dedicar toda esta celebración de hoy en la noche y la parada militar mañana a la Guardia Nacional, cuando México está inmerso en una discusión acerca de la militarización que está llevando a cabo el gobierno de López Obrador. Y este es un debate que ha cuestionado mucho a los preceptos y los conceptos de una supuesta izquierda mexicana que está justamente promoviendo la militarización. En ese contexto hay que entender los invitados. En primer lugar, hay un bloque como de izquierda dura que está queriendo presentar el presidente López Obrador. de América Latina como supuestos apoyadores de su proyecto de militarización. Yo no sé si estén conscientes totalmente los invitados de ello o no. Especialmente me sorprende la invitación y la aceptación de estar en México de Pepe Mújica justamente en este contexto de la izquierda que militariza. Pero está Pepe Mújica, viene la hija del Che Guevara, que bueno, no puede sorprender justamente por el pasado de su padre, que fue todo menos tolerante con la oposición y con proyectos alternativos. Evo Morales, ex presidente, ahora en conflicto con el presidente actual, invitó, aunque tengo entendido que ya no vendrá Noam Chomsky, el intelectual de izquierda de Estados Unidos. Entonces, por un lado, ahí hay un bloque de invitados que estarían provenientes de la izquierda más radical de América Latina para apoyar la militarización que se lleva a cabo hoy en México. Pero por otro lado, creo que hay invitados incautos en alguna medida. Uno, la familia de Julian Assange, que de hecho López Obrador le ha ofrecido el refugio político en México. Pero López Obrador es el presidente que en América Latina, fuera de Nicaragua, Venezuela y Cuba, es el presidente que más ha atacado la libertad de prensa. Entonces, resulta irónico, por decirlo menos, que invite a Assange, que supuestamente es paro de la libertad de prensa. Exacto. Y Ricardo, sobre ese tema en particular, hago un paréntesis porque estamos ante un gobierno que incluso guarda bajo el argumento de seguridad nacional información que la prensa requiere, sea del proyecto del Tren Maya, etcétera, cuando al mismo tiempo se habla del valor de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Y ahí también está otra contradicción. Muy fuerte. Efectivamente, es una gran contradicción porque en México se está cerrando la libertad de prensa y la transparencia en la gestión gubernamental. Entonces, todo esto que es por lo que ha dedicado su vida literalmente a Assange, va exactamente en contra de lo que está planteando el gobierno de López Obrador. Por otro lado, extrañamente invita al primer ministro de la India, Modi, y al Dalai Lama. Ahí él tiene una cierta fantasía, López Obrador, de que en su discurso mañana va a proponer una gran negociación entre Rusia y Ucrania. Un presidente que prácticamente ni siquiera sale del territorio nacional, ahora quiere hacer una oferta que es realmente absolutamente fuera de tono, fuera de contexto, y que es una cosa que más bien revela como la parte fantasía del Obrador como un hacedor de paz en el mundo cuando él justamente está militarizando a su propio país y arrinconando a la oposición. Ha invitado también, aunque tengo entendido que no han aceptado, es la familia de Mandela, la familia de César Chávez de California, tengo entendido que tampoco vendrán, y la familia de Martin Luther King, que parece ser que sí vendrán o han dicho que vendrán, está por confirmarse. Es decir, son invitaciones que pretenden lanzar un mensaje, pero el mensaje es por un lado tuti fruti, completamente confuso, como lo es la visión del mundo del Obrador, pero por el otro lado, sin duda alguna, es un intento por fortalecer en América Latina la posición de militarización en México, que es realmente el fenómeno fundamental que estamos viviendo, y es lo que estaremos celebrando, según él, el día de mañana. Bueno, algunos, algunos, porque otros estarán buscando otras razones. Ex embajador de México en Cuba, Ricardo Paz Coe, gracias por la oportunidad de su perspectiva. Muchas gracias, Gabriela.